No, que la hay con este hombre que me está brillando la voz. Que tiene un sable ahí, que tiene un sable ahí, que eso es. Tiene un machete ahí, eso es para matar con este lechón. Para matarle la cabeza un día de grado. Tiene todo el trato como la miota, carado. Es la que decía, es un cuchillo para matar este lechón, ¿verdad que sí? Sí, no, yo no le digo la edad que te gustó. Él mata, él mata a puerco. Yo no le he cerrado por nadie, no le falta café por nadie, con todo el respeto que tú te has pegado ahí, ya tú, esa es la novia tuya. Pero mira, se te quedó otro chivo acá. ¿Qué te ha quedado, carachón? ¿Qué no hay que tener más? ¿Qué no hay que tener más? Ah, no. Se la tiraron al medio, en la cita de catedrón. Mira, ¿y de qué fricassé? Pero si él está pasando el pote, ese es una botana. ¿Conejo? ¿De conejo? Mira, nos jodimos. ¿Qué pasó? Se acabó. Condenó a chivas y lo que tiene es fricassé, conejo hay más nada. Pero, bueno, si quiere que le quedara fricassé, se le murió. ¿O usted está jalando también? No, jalando con este hombre. Ustedes, mira, el hermano que tiene vergüenza aquí no va a sacar a este niño y a esa señora que está ahí. Sí, espera, espera. ¿O usted no le ha hablado? ¿Una señora nunca ha jalado conmigo? Déjalo que hablen para que tú veas. No, no, yo soy un cachavo, es un bebé de 14, 15 años. No, 13, 13. ¿Y por qué este está al izquierdo también aquí? Tiene dos nenes aquí de conejo. Allá en la cuadra. Una mananera ahí. No, no, no. ¿Por qué le pasan a un perro? Vamos a llamar acá a la tarjeta de la familia ahí, para que come. ¡No, no! No, no. No, no.